que nunca ha existido un país llamado palestina en la historia que la palestina es la silla meridional vamos a ver si se para esto y tal ok, hay que hablarle para que se para lo cierto es, claro, todo está muy desenfocado ahí pero vamos a tratar de sacar ahí los todos estos personajes, por ejemplo este que está aquí, que fue comandante militar de la Organización para la Liberación de Palestina Yasser Arafat, Hafez Azad, Guali, Suebat un árabe ex palestino ellos todos dicen que Palestina nunca existió que no existe un país palestino ni existe una historia palestina ni un idioma palestino sino que sencillamente yo creí, dice Guali Chauvet yo creí sabiendo perfectamente que la historia de los palestinos de hoy todos ellos provenían de Yemen, Arabia Saudita, Marruecos, Cristianos Cercas musulmanes de Rusia, musulmanes de Bosnia y los vecinos jordanos en otras palabras los que llaman palestinos son árabes de todos los países de diferentes países de Arabia que surgieron como nación exactamente cuando finalizó la guerra de los seis días en 1967 de pronto surge una nación allí se colocan aquí es verdad que había unos árabes viviendo aquí antes que Israel regresara a su tierra pero históricamente quien vivió aquí fueron los judíos ahora los palestinos dicen que son una nación milenaria ellos dicen que son descendientes de los filisteos y de los cananeos por lo cual ellos son más antiguos que los que los judíos en esta tierra eso es verdad miren lo siguiente ellos dicen en primer término que son descendientes de los filisteos lo cual es imposible demostrar porque los filisteos desaparecieron de sobre la faz de la tierra cuatrocientos años antes de Cristo ellos lástima que están muy desenfocados estos filisteos vinieron de una isla llamada Creta y en el año más o menos en el siglo XII antes de Cristo los griegos invaden Creta estaba el reino monóico y los habitantes de Creta tuvieron que viajar en barco huir de su isla y atravesar todo el Mediterráneo y llegar aquí cuando estos señores llegan acá los fenicios y los judíos le llamaron a ellos filisteos que significa invasores y estos invasores o filisteos formaron una Pentápolis un gobierno de cinco ciudades autónomas Gazas Calonas Dot Ecrón y Gat estas cinco ciudades autónomas conformaron el reino de los filisteos estos cuatrocientos años antes de Cristo desaparecen del mapa ahora si los si los que están viviendo ahorita en Gaza que todavía se llama Gaza son descendientes los palestinos son descendientes de los filisteos entonces porque no le reclaman la isla de Creta a los griegos en vez de reclamar este terreno pero no pueden ser descendientes porque no se puede demostrar el ascendiente figúrese usted dos mil cuatrocientos años atrás pero dicen también no somos descendientes de los cananeos ok los cananeos se dividían en cananeos septentrionales o cananeos meridionales los cananeos septentrionales o cananeos de los malecones los que vivían a la orilla del mar fundaron Tiro, Sidón Biblos y Arbat de hecho Biblos aquí un puerto donde se comercializaba con papiros el material con que fue hecho la Biblia por eso es que nuestra Biblia se llama Biblia porque el material con que se hizo en el Antiguo Testamento se comercializaba en este puerto llamado Biblos y de ahí llega la palabra Biblia ahora estos cananeos septentrionales o cananeos del mar los griegos los bautizaron con el nombre de fenicios y ellos hablaban el mismo idioma de los judíos hablaban el aramío pero con el tiempo la cultura árabe absorbió a los fenicios y hoy día los fenicios los conocemos como el Líbano si los palestinos fuesen descendientes de los cananeos septentrionales entonces porque no habitan el Líbano porque más bien habitaron un tiempo en el Líbano y fueron expulsados de allí porque ocasionaron una guerra civil en el Líbano pero dicen somos descendientes de los cananeos meridionales ajá pero los cananeos meridionales o cananeos de las montañas los hititas jeruseos amorreos y hebeos estos fueron absorbidos por la cultura israelita en los días de los reinos de David Salomón de estos dos reinos principalmente todos estos señores fueron absorbidos por la cultura israelita y se fusionaron por lo cual estos desaparecieron del mapa histórico estos continúan que es el Líbano hoy y estos señores también desaparecieron del mapa 400 años antes de Jesucristo por lo cual esta es una verdad histórica del tamaño de un edificio que demuestra categóricamente que los palestinos no son descendientes de los filisteos ni de los cananeos meridionales ni de los cananeos septentrionales es un invento los palestinos son descendientes de diferentes pueblos árabes de pleno siglo XX ni siquiera vamos a ir muy atrás esa es una verdad ok vamos a retroceder un poquitico esta verdad demuestra entonces categóricamente que esa tierra aprecio a los hermanos y si hay algún descendiente árabe en esta noche de hecho yo tengo más amigos árabes que amigos judíos no tengo ni un amigo judío y si tengo amigos árabes muchos amigos árabes pero esta verdad es una verdad histórica esa tierra le pertenece a la descendencia física de Abraham es un pacto incondicional nos guste o no nos guste que en este momento de repente la defensa de Israel es una batalla asimétrica puede ser que no estemos de acuerdo es que no estamos de acuerdo con ningún tipo de guerra si me permiten a mí hablarle a los musulmanes y a los judíos les diría hagan la paz y aguantenlo ahí un ratito mientras viene el Mesías y el Mesías se va a poner las cosas en su lugar denle un aplauso fuerte al Rey de la Reina y Señor de Señor bueno vamos a darlo hasta aquí por hoy mañana vamos a hablar del programa profético para la iglesia batalla de Armagedón gran tribulación milenio juicio final las resurrecciones porque la primera resurrección tiene cinco fases ¿sabía usted eso? mañana lo vamos a ver vamos a hablar del programa profético de los juicios no es lo mismo el juicio de Israel el juicio de las naciones el juicio de los ángeles caídos el juicio del gran trono blanco del gran trono blanco y el tribunal de Cristo son cinco juicios distintos y en ninguno de esos vamos a entrar nosotros sino solamente en el tribunal de Cristo para recibir recompensas y no va a ser en esta tierra sino en el tercer cielo ¿amén? ¿a todos alaban en el nombre del Señor? ok entonces como estas elecciones tienen una carga histórica profética bíblica fechas nombres usted tal vez esta noche va a soñar con la imagen que soñó Nabucodonosor otros van a ver las bestias espantosas y terribles otros van a irse en el traslado en sueño aleluya 14 y 20 ahora supongamos que el traslado sea esta noche no sé a quien van a invitar para que predique mañana porque si el traslado es esta noche yo no podré venir mañana ¿y cuántos van a venir mañana si el traslado es esta noche? si suena la trompeta esta noche ¿cuántos se van? en un aplauso fuerte el rey de la reina y el señor aleluya